Tu indiferencia me enferma Quizás tengas otro en la mira Pero que pasa con nosotros Solo te ofrecí mi corazón Desearía estar junto a ti Poder besarte aunque parezca un tonto enamorado Pero que es la vida sin ti Que es la vida sin amor Ya has estado con otros hombres Y siempre vuelves a mí No hay soluciones fáciles Cuanto más tengo que esperarte El estrés me lastima Quizás haya alguien más En tu vida Pero que pasa con lo nuestro Solo te entregué mi amor sincero Desearía estar a tu lado Poder besarte, sentirte a mi lado Puedo lucir como un tonto enamorado Pero que es la vida sin ti Pero que es la vida sin amor compartido Has estado con otros Has estado con otros Este va Que es la vida sin ti Que es la vida sin ti Cuando todo se acabe Cuando todo se acabe ¿Quién te va a querer? Cuando vuelvas y nadie te llame El amor y el desamor Una historia de dolor El amor y el desamor Gracias.